Steve Kutlo se ve impresionante rumbo al Arnold Classic 2018 Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal Steve Kutlo muestra ganancias sólidas antes del clásico de Arnold Steve Kutlo se ve impresionante El Arnold Classic está a la vuelta de la esquina y los culturistas de todo el mundo Se están preparando para una de las alineaciones más competitivas de los últimos tiempos Steve Kutlo está haciendo un regreso a la acción que lo verá enfrentarse con contendientes poderosos Como el ganador del Arnold Classic 2017 Cedric McMillan, el emergente William Bonac, el eterno Dexter Jackson y Dennis Wolfe Quien está en un camino de regreso propio A medida que nos acercamos más al Arnold Classic, los competidores están marcando en su entrenamiento y ajustando sus físicos para el gran día Steve Kutlo está buscando hacer un regreso a la forma y, como tal, ha estado entrenando mucho para el evento A partir de ahora, Kutlo ha logrado algunas ganancias impresionantes desde que estuvo último en el escenario en 2016 Una publicación reciente de Instagram muestra al físico culturista en una condición bastante loca Ya que muestra un gran crecimiento muscular y una vascularización demencial A continuación te mostraré algunas fotos recientes de Steve Kutlo y por favor hazme saber en los comentarios ¿En qué lugar crees que se posicione Steve Kutlo en el Arnold Classic 2018? ¡Suscríbete al canal! Y listo campeones, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen por favor todos sus comentarios, estaré encantado de leerlos y responderlos, esta es su casa, si les gustó el video denle like y compartanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de estreno, recuerden que subo video nuevo todos los días, asesorías personalizadas de nutrición y entrenamiento manda un email al correo electrónico que encontrarás en la cajita de descripción, únete a nuestro equipo de atletas profesionales, cuídense mucho, hasta la próxima, motivación y fitness. Chau!